Hola, hola, ¿cómo están chicos? Espero que no se conecte gente porque ya son las 12.20, voy a apuntarlos, preguntas abiertas, tengo una de platicar, voy a comer algo rico, tengo hambre, no he comido, estaba estudiando, ya salí de vacaciones y un show. Saludos a todos los que se conecten, recuerden que los voy a apuntar y mañana, o sea el jueves, ya es hoy, los invito a las 3 de la tarde que vayan, se va a poner bueno en la playa, en la playa de Bagdad para que la gente vaya y se distraiga con sus hijos, voy a hacer este tutorial de comida, veamos juntos. Tengo mayonesa, mayonesa la costeña tu mejor opción, tengo el lotito del monte tu mejor opción, tengo atún, miren atún, chequen bien chicos, saludos a todos los que estén conectando, muchas gracias por confiar en mi, como ven en el título, ya no hago ridiculeces, ya todo es ya más serio, más centrado, ya enfocado al tema de política, ok, chequen bien, yo lo que hago aquí en estos aspectos, primero abro el atún, un chequen bien, abres el atún, le quita la tapa, y posteriormente lo que vas a hacer es esto, el caldito lo quita, el caldito se quita, lo exprimes, a ver, vamos a exprimirlo, miren chicos, lo que es el caldo, ahorita lo voy a hacer apuntando chicos, todo lo que compartan, ok, son preguntas abiertas, si me quieren hacer preguntas, lo que ustedes gusten pueden hacerme preguntas abiertas, vamos a poner esto acá, para que vean que es lo que voy a hacer, ahorita les conté eso todo y los voy a hacer apuntando, el caldito, lo que es el caldo del atún, lo vas a exprimir, vamos a poner aquí, ya están, el caldo lo vas a exprimir aquí, exprimes el caldo, ahora la otra lata, chequen bien chicos, la otra lata la vas a abrir también igual, voy a hacerme dos latas de atún, a ver si no me corto, tengan cuidado para que se pueden cortar, esto no lo puede hacer un niño, si un niño lo hace se va a cortar y esto corta bastante, tengan cuidado, saludos a Boquitongo, dice Boquitongo, ese suéter es de Freddy Kluzer, ese suéter es parecido al de Freddy Kluber, ok, él me lo regaló, él es compadre Freddy Kluber, dicen que Freddy Kluber se parece a mí, quién sabe, de los pelones, quién sabe, chequen bien, a tú, lo exprimes bien, ya que lo hagas exprimido bien, le quitas esto, lo vas a poner aquí, lo pones aquí, ahora, chequen lo que se va a hacer chicos, chequen lo que se va a hacer, ahorita los voy a apuntar, lo que van a hacer ahora es esto, que vas a hacer de comer chica, algo, una comida dietética para no engordar, ok, la mejor comida, atún, a ver, atún tu mejor opción, chequen bien, atún, de preferencia compras tu marca dorado y dorado tu mejor opción, atún dorado, atún dorado, lo estoy promocionando, atún dorado, espero me regalen mucha lata de atún para yo regalar atún, miren, si ese envío lo comparten bastante, la compañía del dorado de atún, digo lo que van a hacer, me van a regalar mucha lata de atún para yo regalar y donarlas, ok, que les parece, ustedes comparten, la compañía dorado se está comprometiendo a regalarme unas mil latas de atún, dos mil latas de atún para yo regalar, los voy a estar regalando atún en el dorado, si comparten bastante, bastante este video, ok, dice, oye Jacob Roberto Leia fue a componentes, de nada sirve que vaya a componentes y yo le dije a los obreros que les van a dar su dinero en un mes más, de nada sirve que vaya, nomás haciendo el ridículo, la gente que está yendo, están haciendo el ridículo, chicos, así como está la movida, como está la corrupción, yo sé que ese dinero lo van a entregar los empresarios, pero en un mes más, que no se desesperen, chicos, Roberto le está haciendo el ridículo, yendo para allá, que va a hacer allá, obreros de, o comer de universales, no se desesperen, les van a dar su dinero, mientras ellos van, yo ya vengo, yo ya sé cómo está la trance de componentes universales, y la gente que está desesperado, no se desesperen, en un mes le van a solucionar, no se desesperen, tengan fe, confíen en Dios, y les van a dar su dinero de componentes universales, no se desesperen, no sé para qué van, ahí Leti, para qué van, también, como se llama, Roberto Lee, yo digo que van a ser ridículos, pero de todos modos, no pueden meter presión, porque la presión es que ellos están vendiendo sus máquinas para darle lo que es el dinero, ok, Robert le anda ganando votos, pues de nada sirve, la gente está viendo que de nada sirve que vaya para allá, si de todos modos les van a dar el dinero, porque yo sé cómo está toda la tranza, hoy tengo una cosa, lo que pasó en componentes universales son cortinas de humo, la cortina de humo es para mantener, ah, sí es cierto, pero como quiera le van a dar su dinero, no se desesperen chicos, no se desesperen, falta la coca, pero faltó la coca, no está la coca, creo que aquí tengo la coca, a ver, no tengo coca, pero tengo pepsi, me recomiendan la pepsi o coca, a ver, mira tengo coca, que me recomiendan, llevo la galleta salada, aquí tengo una, tengo pepsi, tengo coca, cuál me recomiendan, pepsi o coca, no, se me hace que es mejor la coca, mejor coca, coca es una opción, pepsi, la pepsi, toma, no quiero pepsi, chequen chicos, esto es fácil de preparar, dos aclaraciones, estamos hablando en son de paz, se le va, le quieren que le ponga elote o sin elote, le puedo poner elote para que agarre sabor o sin elote, dice Luis que coca, mejor coca, bueno, chequen la lata, chequen con la lata, chequen lo que vamos a hacer con la lata, hay gente que no sabe tirar esto de la basura, chequen bien, estas cosas jamás las tiran la basura directamente, porque si tú la tiras, es de la basura, va a agarrar la basura, y se va a cortar, eso es algo importante, chequen bien, chequen Alberto, cuando ustedes tiran la basura, no tiren la basura, nomás así, si tú la tiras así, nomás a la basura, así, se van a cortar lo de la basura, jamás tiren eso así, chequen bien, si tú tiras esto a la basura, va a venir de la basura, va a agarrar y se va a cortar, jamás hagan eso, por Dios, miren, miren, mételo aquí, metan esto aquí, así para que no se corten, chequen, esto también mételo así, mételo así, lo tiras a la basura y así sí, porque si ustedes lo tiran directamente de la basura, viene bien confiable, mete la mano y se corta, han visto muchos accidentes, muchos accidentes, porque lo de la basura se corta en la mano, ya que hayan metido la de esta aquí adentro, ya la puedes tirar a la basura, la tiras a la basura y ahora sí, vamos a poner lo que es el elote, el elote se abre, dice Javier que lleva las galletas, pero creo que aquí tengo unas galletitas, voy a checar, espérame chicos, a ver, mañana en la playa chicos, ok, preguntas abiertas, dudas, aclaraciones, qué fue lo que motivó a ser mejor de ya no, ando a vir, virilandos en calzones, porque la gente me llamó, ahorita los ambos, a punto que mande, déjame nomás tiro esto y ya chiquenme, esto, el caldito se lo vas a quitar, ahorita los a punto chicos, no se me desesperen, ok, miren, ahí está, ya que hagan, chinchero, ahorita los a punto, ok, espérame, ahorita los a punto, aquí tengo un cuaderno chicos, nomás espérame, dejen, preparo la comida también, necesito preparar esto para comer, y los apunten, aquí tengo un cuaderno, no se me desesperen chicos, no se me desesperen, paciencia, paciencia, déjenme nada de esto de regulada, vamos a ponerle elote, dice Boquitongo, se, se lavan porque si no los animales se cortan al intentar chupar, si también se lavan chicos, se lavan chicas Boquitongo, lo bueno, bueno, se cortan, pero siempre y cuando tú tengas tanque de basura, si tiene tanque de basura chicos ustedes, de grande, procuren de poner tanque de basura, no lo tiran nomás así en la calle, chiquen ahora, con esto, esto, se mete aquí también, se mete aquí para, para no provocar un accidente, ya que si no, no, viene la basura muy confiable, agarran la bolsa y se pueden cortar, ok, ahora, vamos a ponerle mayonesa, de preferencia mayonesa malcomi, como se llama, la costeña, la mayonesa de costeña es tu mejor opción, chiquen bien, agarran mayonesa, abundantemente, le echas abundantemente, agarran más mayonesa, así, y haces esto, chiquen bien, hagan esto, ahorita lo voy a apuntar chicos, no se me desesperen, paciencia, déjenme preparar esto, no he comido chicos, no he comido, hasta ahorita, lo revuelves, creo que le eché mucha mayonesa, chinchero, esto va a quedar bien enmañonesado, ni modo, chiquen bien, ahora, agarramos la mayonesa, ahora, chinchero, está sucia la taza, espérame, una falla técnica, chinchero, huele fea, espérame, chinchero, aquí todos los trastes están sucios, se ve que Jaco no tiene esposa, no tiene mujer, que no me lavan los trastes, chinchero, alguna mujer por ahí que me lave los trastes, alguna primera dama por ahí para que me laven los trastes, chinchero, te la paso, te paso los de Pedrito acá, chinchero, chinchero, está sucio, chinchero, espérame, déjenme, no he lavado esta taza, chinchero, me hace falta una morra, una morra en la vida, chinchero, para que me laven los trastes de Pedrito, ya que aquí andan en fega, yo la hago de mamá, la hago de papá, la hago de mayodormo, la hago de, yo le hago de todo, la hago de todo, hasta andan lavando trastes, Roberto Lee sabe lavar trastes, a ver, Roberto Lee, Alberto Ganado, lo que me quieren que sea en mi puesto, saben lavar trastes, saben hacer de comer, saben de juicios, no, miren, yo, yo, yo sé lavar, estoy lavando el traste, ya quisiera ver a Roberto Lee lavando un traste, diciendo, oye, que yo no sé lavar trastes, que oso, que ridículo, yo, Roberto Lee, voy a lavar un traste, no, que fregado, eso es para pobres, es lo que debe pensar Roberto Lee, dice un poquitón, ahí voy, chinchero, para que hablaba, chiquenme, chicos, tengo una dama perrió, tiene un pepino, no quiere cortárselo, no, se lo tiene que cortar, porque si no me puede atravesar, ¿y para qué quiere? no ha sido a llevarle café, chicos, ya le dije a los obreros, chicos, que andan haciendo los obreros, los obreros les van a dar su dinero, que se esperen un mes, no se desesperen, yo sé que están ahí para que metan presión, porque si ellos están ahí, te voy a decir una cosa, estén ahí o no estén ahí, como quieran, les van a dar su dinero, se los van a dar en un mes, solamente es cuestión de esperar, ¿ok? tienen que esperar, los obreros se están desesperando, están ahí, yo sé que están ahí, porque están metiendo presión más que nada, para que les paguen, pero estén o no estén les van a dar su dinero, ¿por qué motivo? porque ya lo hicieron viral, es como en BDO, en BDO tenían huelga y ya le dieron su dinero, yo sé todas las trazas, chicos, soy matamorense, yo sé cómo está la movida de la fábrica y todo ese pedo, ellos tienen que esperarse, chicos, yo te lo voy a apuntar, llámese mi coca, dejen tomo coca, pueden mandar un saludo a Gareth Romero, es tu fan, por favor, quedaron mañana en la playa, ¿ok? desde hace rato vengo pidiéndotelo, ¿qué cosa? el saludo, me antojó este Jacob, chéqueme, y esto ya falta, falta ponerle limón, tu mejor opción, chéqueme, ahorita que termine de preparar eso, chicos, los voy a apuntar dos veces, dos veces, no, tres, tres, tres o dos, no, mejor dos, chéqueme, 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 vas a ponerle limoncito, mayonesa, chile y queso, su mejor opción, cocas bien heladas, mayonesa, chile y queso, no se castigue más, le pones limón, le pones más limoncito, hasta que llenes, ay, 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 si no es limonada, chinchero, si es cierto, si no es limonada, ya, mejor le puse un limón, espéreme, chicos, ahora, ahorita que me comen la primera, la primera galleta, las voy a apuntar, espéreme, chicos, espéreme, ¿creen que me ha quedado rico? chéqueme, ahorita los apunto, ya estoy a punto de apuntarlos, ok, no he comido, no he comido, dice, no le eches limon, chinchero, pues ya se lo puse, chéquenme, yo gano como, parto la galleta, parto la galleta, dice, Jennifer Romero, ay, chicos, me van a hacer un casting, mujeres que quieran ser la primera dama, las van a entrevistar, mis compañeros de prensa, va a ser un viragueante mundial, donde J.K.H.P. va a conseguir la primera dama, si quieren pertenecer a ser la primera dama del cuerpo de J.K.H.P., están invitados, ocupo 15 primera dama que se quieran cariar, yo quiero a Jacob, tú sabes cocinar, claro, yo sí cocinar, sabes cocinar, sabes planchar, sabes hacer el comer, sabes hacer el amor, sabes hacer muchas cosas, va a poder ser la primera dama, ok, voy a, vamos a hacer un casting, se van a juntar muchos compañeros de prensa, ok, ocupo 15 mujeres que quieran ser la primera dama, se va a elegir una como en 12 corazones, como enamorándonos, mmm, y aquí tú vas a ganar a Jacob, de prensa y matamorosa, moliba, mi voto va a ser para ti, y aquí Boquitongo, cuando me vas a cocinar, pero sí, el día que tú quieras, tú pon la hora y yo le caigo, Boquitongo, dice Boquitongo, cuando me vas a cocinar, tú pon la hora y yo le caigo, tú pon la hora y yo le caigo, caigo, y aquí Yanita Ruiz, Boquitongo y Zabén me invitan, me invitan, chinchero, vamos, vamos, la famosísima Boquitongo y la abundancia, chinchero, la famosa Boquitongo y la abundancia, dice un chinchero, ¿a quién apunto? Dice aquí, Álex González, a Caracas, que tiene, aguanta tres palos diarios, la primera dama, luego, te van a rajar, si no le dices, ¿qué cosa no te entendí? Eres grande y le condice Gerán Romero, apúntame, Javier Barrera, ¿ya compartió Javier Barrera? Javier Barrera, entran dos veces, ¿ok? Otra vez, Javier Barrera, ya quedó Javier Barrera, dice, dice Álex Boquitongo, viva para primera dama, dice Guzmán Daniel, apúntame, Guzmán Daniel, Guzmán Daniel, ya apunté Guzmán Daniel, otra vez, dos veces, Guzmán Daniel, Guzmán Daniel, ya está, dice Roberto Lee, avienta el 69, ¿cómo se lo ha hecho Sistema? Si sabe tripón, ¿cómo le hace? No puede, chinchero, no, bueno, Roberto Lee, Roberto Lee, le avienta el 69, ¿cómo se va a aventar Roberto Lee el 69, si está final? Es muy apenas puede caminar, chinchero, dice aquí, viva Boquitongo para primera dama, dice Dianita, dice Javier, gracias, bueno, Boquitongo no, porque no le aguanta los tres, los tres a Boquitongo, chinchero, ¿qué hay que ver? Dice Alex, bueno, Boquitongo no, porque no le aguantas los tres palos a Boquitongo, así, ¿cómo está eso? A ver, que ella no me aguanta o yo no le aguanto, no te entendía Alex, a ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, yo quiero que me aguantes tres de perrillo, uno en la mañana y en la tarde, en la noche, dice aquí, aquí, dice Jesús, compartido perrillo, Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, otra vez, Jesús Rodríguez, los espero mañana en la playa, a las tres de la tarde en la playa, ya te pondré Jesús, dice aquí L. L. Vázquez, mis tías quieren ser primera dama, son Jennifer Romero Velázquez, y Romero Liliana, Liliana Romero, dice L. L. R. Vázquez, dice Alex Boquitongo para presidenta del DIF, chinchero, ¿a poco las primeras damas son presidentas del DIF? ¿o cómo está ese rollo, chicas, a ver, espérenme, dejen comer, y ¡Suscríbete! 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 ¿Otra vez? ¡Wendy! ¡Ortis! Ya esta Wendy Ortiz Jai Barreya y dice... ¡Presi invítame! ¡Ya voy a acabar! ¡Ya me lo voy a acabar chinchero! ¡Pero faltó la Coca! ¡Ah la Coca! ¡Ya tengo Coca! ¡Pero esta empezada! ¡Ya no la quiero! ¡Ya no quiero Coca! ¡Lismonedas con garrote todavía no hombre! ¡Wendy! Ya te apunté Wendy Depresa mi papá Jacob ¿A poco sí? Yo soy el meredito de las Américas Me dicen que soy como Benito Juárez Porque Benito Juárez es bien inteligente como yo Espérame Pues ya me voy a dormir Tengo sueño Espérame chico Es que no he comido neta No he comido puro estrés Hice examen, saqué 10 Y en el otro saqué 9 No he comido ni en el otro saqué No he comido ni en el otro saqué Colgate, tu mejor opción Paleta, tu mejor opción Tu mejor opción Chicas Trident, tu mejor opción Con hierbabuena, tu mejor opción Te lo recomiendo de venta en la tienda de tu esquina, en el lobo donde tu quieras Tu mejor opción Tu mejor opción Mentos, tu mejor opción Recibo, tu mejor opción Volta de Farmacia Guadalajara, tu mejor opción Farmacia Guadalajara, los estoy promocionando Si les promociono bien Me van a regalar artículos para yo Regalar a la gente Ok Como les comenté La marca Atún Dorado se están comprometiendo Que si comparten ustedes me van a regalar mucha lata Atún para yo regalar Los chiques Trident También se están comprometiendo Si les estoy promocionando Los chiques Trident Me van a regalar unas 200 cajas Si me regalan 200 cajas de chiques Yo las voy a regalar a la gente Vengan por su caja de chiques gratis Porque los chiques Trident Me regalaron chiques para regalar Si me regalan mentos Voy a regalar mentos Recuerden Como soy bien viral Si comparten ustedes también Y me regalan pasta de dientes Unas 100 pastas Voy a regalar pasta de dientes De eso trata la página Ayuda a las compañías Que vendan artículos como eso Me regalan Me regalan cosas Y yo se las regalo a ustedes Coco Dice aquí BG BG Quiere ser tu primera dama Dice Javier Barrera Jacob Dice Raya Roberto Lenz Nos recomendó Tres y chiques Búfalo Y paleta Bubus Y la chupa chup Chupa chup Chinchero Está bien Dice aquí Raya Voodoo Pop Promociona El gel Que usas Que es el uso Mejor promociono esto Mira Te recomiendo Allspy Como se usa El Allspy Les voy a decir Como se usa El Allspy Chequen bien Allspy Tu mejor opción Chequen bien Chequen como se usa El Allspy Primero te quita la cachucha Te quita la camisa El Allspy Allspy Tu mejor opción Yo uso Allspy Este Allspy Aguanta bastante Este No huele Chequen bien A ver No huele Huele rico Te lo echas Así Esta actividad Chequen bien Así Así Allspy Es tu mejor opción Ok Te dura 24 horas Hay de venta en adiosol Y hay de venta también En barritas Y en rolón Tu mejor opción Nel Aguanta más El Estefano Musi Me lo recomiendas Bueno voy a promocionar El Estefano Dice aquí Roberto Les nos recomendó Que te eches limón Limón Hombre El limón El limón Es cuando No tienen recursos Bueno A veces cuando Tienen recursos Tampoco Tampoco funciona el limón Es mejor esto En vez de De sobrar Así Esto es mejor A ver No huele bien rico Chequen bien Huele Huele bien rico Huele rico Algún Algún hombre Alguna mujer Que me quiera oler La axila Huele rico Neta Huele rico Riquísimo Que huele Chinchero Bueno sigamos Yo estaba Estaba comiendo Déjenme cabo la comida Chicos Recuerden chicos Promociono negocios Gatis también El limón Es para los que Empeñan cosas Chinchero Si cierto El limón Es para los que Empeñan cosas Chicos Para los que No ganan dinero Uno como es empresario De aquí Una pregunta De arriba Para abajo De abajo Para arriba No te entendí Dice aquí Alejandro García El Asael Martínez Dice aquí Javier Jacob Quiero unos Atunes Chicos La compañía El dorado Chicos La compañía El dorado Se comprometió A regalarme Atunes Siempre y cuando Cuando yo promociono Una lata de atún Si llega a un millón De visitas Un millón de reproducciones Por ejemplo Este libre Me van a regalar Unas Cien latas Mil latas de atún Y si me regalan Mil latas de atún Yo las voy a regalar A la gente Que están compartiendo No es ni siquiera A veces que los apunto Ustedes como quiera Compartan Ya saben que los negocios Los yo promociono Me regalan cosas Para yo regalárselas A ustedes Ok Sin fin de lucro Yo los promociono Sin fin de lucro Me dan cosas Sin fin de lucro Y esas cosas Yo se las regalo A ustedes Les conviene Si este video Tiene un millón De reproducciones La lata Atún El dorado Se está comprometiendo Que me va a dar Mi lata De atún Mi lata O unas 500 Para empezar Ok Las latas Que me vayan a dar El atún El dorado Yo las voy a regalar A la gente Puedo hacer despensas O puedo Tendir lata Atún Para ti Tendir latas Para ti Voy a regalar La lata Atún Siempre y cuando Compartan Las compañías Que yo promociono Se están comprometiendo Que si llegan Un millón De visitas Me van a regalar Paletas Para yo regalarlas Por ejemplo Si me regalan Paletas De esas Voy a regalar Paletas Así está la tranza Ok Que te huela Boquitongo De la abundancia Pero ya se desconectó La Boquitongo Boquitongo Hueleme la axila Bueno Dejen como Y los voy a volver A apuntar A todo lo que compartieron Los voy a volver A apuntar Ok Mañana voy a bailar En boxe En la playa Voy a estar bailando En boxer Con que boxer Quieren que baile Pero me los voy a enseñar Mi boxer Que boxer Quieren que me pongan Mañana para bailar En la playa A ver Que boxer Será bueno Chicos Que boxer Me recomiendan Mañana Mañana Voy a ir a la playa Me están invitando Los compañeros de prensa Cual quieres que me ponga Este La de la gatita A ver Este boxe Este es marca Es marca Kevin Kevin Krangy Tu mejor opción Quieren que me ponga Este mañana en la playa Mañana voy a ver La gatita Una gatita Que le guste el mapa Tirintintintin Tirintintin Porque es Voy a estar en la playa Chequen bien O con este Este es nuevo Este es nuevo O Este va a ser Número uno Número uno Es este Número uno Número dos Número dos Es el número dos Uno de Uno de Del sol perrío Puedes hacer un tutorial De cómo Depilarse la cola Claro chicos Esto lo voy a decir En OnlyFans Chequen bien Roberto Le baila Encuadrado En veinte Unas Chequen bien chicos Este es el número dos Este es el número tres O me pongo ese A ver Este es el número tres Boxer número tres Porque mañana voy a ir a la playa Como medio de prensa Soy el invitado especial El invitado honor Chequen bien Este Número tres Este que ya está bien traqueteado Número cuatro Este está bien traqueteado Con este baile de la gatita Una gatita que le gusta el mambo ¿Se acuerdan? Este es de tela No tiene agujeros Si tiene agujeros Se me va a notar la cola Chequen bien Este es el rojo El boxe rojo de la abundancia Este es el boxer verde Este es el número cinco Boxer número cinco Un saludo para Adan Aguirre Pito de Tornillo Jacob Ya saludo Chequen bien este Número cinco Ya se le subió la fama No manda saludos Aquí estoy saludándote LR Basque Miren Este es el boxer número cinco Este es el número seis Este me lo regaló Alguien Alguien Quiero, quiero Quiero decir Quien me lo regaló Quien me regaló Este boxer nuevo Quien me lo regaló Quien me lo regaló Quien me lo regaló Esto me lo regaló Una fan destacada Que me sigue en todos mis programas Que no me quiero mencionar Quien me regaló este boxer Quien me lo regaló Quien me lo regaló Quien me está viendo Quien me está viendo Quien me regaló Este boxer Quien me regaló Este boxer nuevo ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo ese boxeo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dice Jesús La boquitongo perrío chinchero Jesús Rodríguez te lo regaló Acabo de entrar y pensé que Estabas mostrando los calzones De tu niño, no son míos Son míos, son míos chicos, chéngame los míos ¿Quieren? ¿Qué boxeo quieren que me pongan mañana? Ya saben que mañana voy a bailar en la playa La gatita se va a armar con ganas Y voy a estar regalando cosas Voy a regalar premios O el que traigo puesto, el que traigo puesto es ese, chéngame El que traigo puesto es ese, este es el que traigo puesto ¿Me puedo salir con este? Este es color gris, chéngame A Ouija, 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 este ¿O quieren uno de aquellos? ¿Cuáles son mejores chicos? Dale una Ouija, Ouija A Diana Ruiz Eh, con los verdes fósforos A Ouija, 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 Como todavía mi tarriz ¿Cómo todavía mi tarriz? A Ouija, 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 Sinchero Ya me duele la garganta, Sinchero A ver Estos Y de aquí Jesús Rodríguez te lo regaló, jaja Te ando picando también Que perreo No me van a reír chicos, me duele el corazón, Sinchero Bueno, dejen como Ay, ay, ay Se pasan de lanza a la máquina Ya soy viejo chicos, ya soy viejo neta Ya no soy el mismo de antes, Sinchero Los años no pasan en balde chicos Los años no pasan en balde Me dolió aquí ¿Qué tiene aquí abajo de la cocina? ¿Qué tiene aquí el pulmón? ¿Qué es lo que está aquí? Me dolió así, sentí como Como, como que me picó un pico O alguien me está haciendo brujería chicos No hagan brujería chicos Sentí aquí algo Sentí algo aquí Dice aquí Adán Morales ¿Sabes que te pelas? Ya extraño bailar chicos Y va a ser Y va a ser en un en vivo De una de las páginas más famosas de Matamoros Ah, Sinchero Dice Diana, feliz Gracias por el aguillo y aguillo Chinchero Ay, 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 estoy viejo Me duele aquí Me duele aquí Chinchero Sentí como cuando te engajan un cuchillo ¿Sí sientes cuando te engajan un cuchillo? Vamos a decir, miren Cuando de repente Sientes que te engajan aquí Un cuchillo fuerte Se siente horrible Aquí le han engajado un cuchillo Y se sienta que se siente fucking Cuando alguien te engaja un cuchillo aquí Se siente horrible Y yo sentí que alguien me engajó un cuchillo Pero como que alguien me está haciendo una brujería Sentí bien gacho Ah, la máquina Se siente gacho No es que a ustedes les haya pasado eso Que de repente han escorrido O te estiras y ya Se siente gacho Eso es algo serio, chicos Cuando sientan un soplo carriaco Como lo que me cabe Eso pasa cuando te estiras Ah, la máquina Te vas doblando, doblando, doblando Hasta que se te pase dolor Si tú te mueves brusco así Y te duele y sigues haciendo Te vas a morir de un paro carriaco Cuando sientan un soplo carriaco aquí No te muevas Quédate quieto, quieto Quieto, quieto Hasta que se te pase dolor Dime salud Desde Vallehermoso Saludos a Mari Alcantara Dice aquí Estás que te pelas Para Por bailar Pero si mañana Mañana al playón Mañana al playón Chinchero Del Springway De los tecnológicos Chinchero Voy a comer Voy a comer Un Sergei Un drone Un 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 No, no, no. No, no, no. Neta, sí, miren, chequen, ve. Ustedes pueden hacer esto, miren. Chequen, chicos. Chequen, chequen. Chequen lo que voy a hacer. Quien pueda hacer ese truco se va a ganar 200 pesos. ¿Te quiere ganar 200 pesos? Intenta hacer esto. Te regalo 200 a quien se treba a hacer esto, chequen, ve. Te agarra de aquí. Así. Así. Yo ya no puedo. Ay, güey. Así. Una gatita que le guste el mambo, tirin, tin, tin, tirin, tin, tin. Una gatita que le guste el mambo. Pueden hacer esto o no pueden hacer esto. 200 pesos te doy. Una gatita que le guste el mambo, tirin. Ay, ay. A la máquina. Me quiero vomitar. Que es cierto, me dolió aquí. Así. Chinchero. Ya me estaba adelantando. Es una demostración. A la máquina. Déjame, tomo un mento. Con un mento se te pasa dolor, ¿no? ¿Quién es, doctor, aquí? Que alguien me oriente. Fíjate, con un mento se te quita dolor, ve. Con un mento creo que se te pasa dolor, ¿no? Porque eso contiene menta. La menta te lo... La menta se va a salivar menta aquí. Y salivar menta se te va a quitar dolor. Chequen, ve. No soy doctor, pero sé bastante. Yo de aquí con un mento te vas a relajar, chequen, ve. ¿Te comes el mento? El mento. Te pasa la saliva. Y con eso se va a relajar tu intestino. Porque tiene el sabor de la saliva, se va para abajo. Y de aquí, mándame saludos a mi esposo, es tu fan. David Ruelas. ¿Saludos a David Ruelas? No, David Ruelas. Cuando te duela aquí, obtienes a lo mejor comida de atún y tu espada. Huele de puro atún. Lávate la boca y come tu mento. Dice Boquitongo, me vas a dejar viuda muy pronto, chinchero. Dice la famosa Boquitongo. Dice Janeth Hernández, nada más con que te relajes tantito, anda así, anda acelerado. Por eso, por eso me duele aquí. Te lo recomiendo. Están ricos y deliciosos. Y te relaja bastante. Están ricos. De aquí, manda saludos a mi esposa Elizabeth. Dice Javier, saludos a su esposa Elizabeth. Ya me voy a inspirar así. Ya tengo que dormir, chinchero. Aquí me apunto. Voy a apuntar una vez. Voy a apuntar para la próxima rifa que se va a efectuar en nueve días más, ¿ok? Aunque me quede sin dinero, aunque me quede llorando. Yo voy a empeñar mis cosas para ustedes, chico chinchero. Ay, 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 chinchero. Porque los quiero, chinchero. Dice Janeth Hernández. Que ya me relajé. Ya no hagas eso. Te va... Te va a caer la mollera. ¿Qué cosa? Que no haga esto, mira. A ver, chinchero, a ver. A ver. ¿Tú quieres que no haga esto? Mira, a ver. A mí no se me cae la mollera. Checa bien. La persona que pueda hacer esto... Se va a ganar 200 pesos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto, checa bien. Primero, quitamos esto. Quitamos esto. Aprende ese truco, chequen bien. Ahorita los apunto, chequen bien. El que sepa hacer eso, les voy a dar 200 pesos. Pero que haga esto lo que yo estoy haciendo. A ver si no me vomito lo que comí. Porque comí atún y me puedo vomitar. 1, 2 y... 1, 2 y... 1, 2 y... 1, 2 y... Checa bien. 1, 2 y... 3. ¡Ah! No puedo. Ya no puedo, chinchero. Checa bien, checa bien. Si ustedes lo saben hacer, chicos, los voy a dar 200 pesos, eh. Checa bien. Ay, me duele aquí. Ay, ay, ay. A ver. 1, 2 y... Sí podía. Una gatita que le guste el mambo tirín, tín, tín. Una gatita que le guste el mambo. Una gatita que le guste el mambo. Sí, tín, 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 tín. Ya. Ay, ay, ay. Ahora sí, chicos, me despido. Juntos unidos. Por un mejor Matamoros. Un mejor Tamaulipas. Una mejor República Mexicana y todo ese rollito, chicos. Yo me despido. Déjenlos apunto. Ya, chicos. Ya los voy a apuntar. Ay, ay. Ay. Vamos a apuntar. Nenita Hernández. Nenita. De Hernández. Chicos, recuerden que va a ser mi inauguración en diciembre. Están invitados a mi inauguración de licenciado en derecho. Me recibo de abogado. Me recibo de abogado. Chinchero. Me recibo de abogado. Por fin, santo Dios. Me recibo de abogado, chicos. Me recibo de abogado. Me recibo de abogado. Olero, olero. Cantinero. Me recibo de abogado. Y los voy a atender. Voy a encender a Matamoros. A días de siniestra. Voy a decir. Corrupción. Tomen. Corrupción. Toma. Político corrupto. Toma. Vámonos. Diputado corrupto. Vámonos. Un golpe en la chompa. Yo como abogado tengo un golpe en la chompa. Para que se quite la corrupción y combatir la corrupción de Matamoros que tenemos. Ok. Fuera corrupción. No queremos corrupción. Fuera corrupción en Matamoros. Tamaulipas. Cero corrupción en el Tribunal de Justicia. Cero corrupción en el Ministerio Público. Cero corrupción en el Tribunal de Justicia. Cero corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a combatir la corrupción recio, recio. Dentro de tribunales y dentro del gobierno. Ok. Esa corrupción se va a acabar en Matamoros entrando yo. Si yo combato la corrupción y inviero todo sin robar. Te apuesto que hasta no ganamos la gubernatura del estado de Tamaulipas. Porque la gente me va a querer. Y si yo cumplo lo que hago. Hasta la Presidenta de la República Mexicana. Pero todo con el hecho o no con palabras. Dice aquí. A la perrío. Lo revoj. No lo maltrates perrío chinchero. ¿Cómo te dices cuenta que era un revoj? ¿Dónde será la pachanga de recibirte de abogado? En las quintas chicos. ¿Recuerdan unas quintas de la sesión 16? Que son privadas. Son de la familia. Recuerdan que tengo unas abercas uso familiar. ¿Recuerdan? Y esas son abercas de la familia. Y pues ahí voy a hacer lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la... Lo de la... La graduación. Es en la calle Israel Robles. En la Colonia Rodríguez. ¿Sí conocen la Colonia Rodríguez? Al lado de la sesión 16. Donde está la apertura de Mariscos del Dorado. Está Mariscos del Dorado. Te me des para adentro. En la calle Israel Robles. Ahí va a ser lo del evento de mi graduación. Caben aproximadamente como 200 personas ahí. Son abercas privadas. Unas quintas grandes. Uso exclusivo para lo de la familia. Y está con ganas ahí. Se los recomiendo bastante. Creo que esas abercas las tengo en mi página. En mi canal de YouTube. Ponle albercas JacobHP. Y te va a aparecer. Cuando estés depresi. Vas a tener miedo. Y se te van a poner los pelos de punta. No pasa nada, chicos. Yo confío en Dios. ¿Quién gana? El ser humano Dios. Dios va a ganar, chicos. Yo tengo a Dios de mi lado. Yo tengo a Cristo de mi lado. Porque yo confío en Cristo. Llevo tres años en esto. Cualquier influencia que habla mal de gobierno. Se lo fuman. Y yo llevo tres años. ¿Por qué motivo? Porque la gente que andan trabajando. La gente honesta y orgullosa. Por ejemplo. Me vea. Si es cierto. Jacob es chingón. Jacob trabaja gratis. Jacob le cuesta las cosas. Jacob está dispuesto a todo. Y a esas gente les gusta. Te digo una cosa. El día que andaba en México DF. Me vieron unas gente que andaban jalando. A ver, papá. ¿A qué te dedicas? Digo, trabajo por amor al arte. Aquí está mi tarjeta. Jacob, chape. Me dice, oye, papá. Mi respeto es para ti, papá. Un trabajo. Te voy a decir lo que yo hago. Honestamente, orgullosamente. Cuando yo me presento con una persona que de repente me atare. Que andan jalando alguna cosa de otros estados de la República Mexicana. Y si me están viendo, se lo retengo con Wes. Me dice, oye, ¿qué haces por acá, papá? Ustedes saben que ellos se creen policías. Le dije, mira, soy Jacob Chape, futuro presidente de Matamoros. Y después presidente de la República Mexicana. Me dijo a regalar manos de obra. Ayuda a la gente. Y al contrario, apoyo a todo tipo de gente con manos de obra. Todo eso y se lo retengo. Ay, papá. Mi respeto es para ti, papá. Pásale, papá. Pásale, papá. Luego, luego. Políticos y senadores también me respetan. Porque no hago nada malo más que ayudar a la gente. La gente que investiga. Sí es cierto, Jacob. Tus tarjetas están buenas. Y aparte, todo lo que tú haces es ayudar. No le afectas a nada. No le quita dinero a nadie. Aparte, empeña sus propias cosas para sacar adelante a los matamorenses. Una persona como yo, donde quiera cabe. Chiquen bien. Dile que tenemos perros negros. Yo quiero tener otro red. Chiquen bien. Cuando yo muestro legalmente mi asistencia. Que no hago nada malo. La gente me respeta. ¿Por qué creen que llevo tres años en esto? Llevo tres años, chicos. Voy para cuatro años. ¿Te imaginas cuatro años echándole a gobierno? Ya es algo, chicos. ¿Será porque soy el elegido que yo voy a poner para los matamorenses? Hay mucho de qué hablar, chicos. Porque ningún político le echa a gobierno. Los políticos que le echan a gobierno. Terminan o se llamaban. ¿Sí o no? Claro, oye que se llamaban. Porque ningún político va a regalar dinero a su bolsa. Todos los políticos, con respeto. Se lucran con dinero, tapiñado, robado o alguna cosa. Y eso es lo que la gente no le parece. Por eso de repente terminan mal. Y a mí las cosas me cuestan. ¿Ok? Ya, Eiko, no estés mendigando. Apoyo la raza solo abusando y bueno. ¡Cabra, chicos! Yo soy bien bondadoso y por eso la gente me respeta. ¿Ok? Para que sepas, chicos. ¿Ok? Para la gente que digo, ¿qué onda, Eiko? No, no me meto en problemas. Llevo tres años en esto y con mi tarjeta me respalda. Checa mi página. A ver, chicos. ¡Pinche, Eiko, le echas bastante a gobierno! Sí, cabra, yo le echo a gobierno porque no hago nada mal. Yo pienso que la peor corrupción, neta, neta, está dentro del gobierno en vez de afuera. Acabando con lo de adentro, se acaban con lo de afuera. Claro, Eiko, tú sí piensas. Acabando con la corrupción de adentro, se acaba con la corrupción de afuera. Y dice, oye, Eiko, eres un gemio, Eiko. Mi respeto es para ti, perrío. Mi respeto es para ti. Acabando con lo de adentro, se acaban con lo de afuera y se cae el problema. ¿Y o no? Claro, Eiko. Dice aquí, sí, ganas de presi. Me da chamba de tus anillos de seguridad. Ya dijiste, voy a ocupar 20 anillos de seguridad. Cada anillo va a contener 100 personas. 100 personas en cada anillo de seguridad. Si serían 20 anillos de seguridad, serían 2,000 personas. 2,000 personas que voy a ocupar, ¿o qué? Por seguridad. ¿Quién se va a querer meter con un convoy de 2,000 personas? No pon a Eiko, tiro al lion. Va a sonar a ti, va a sonar los 2,000 personas por ahí. Ya me imagino, ya me imagino. Ahora sí, chico, ya me voy a despedir. Ya hablamos de todos los temas, de todo un poquito. Ya vieron que ando como si nada. Sí, voy a contratar a choferes, chico. Ocupo como quiera para que manejen las trocas, ¿ok? Ocupo que la gente que me cuide sepa de oficio. Quiero que aprendan a poner bloques. Quiero que aprendan a batir mezcla. Porque ocupo gente que realmente me apoye. Gente que me va a apoyar. Que van a ser mis guardaespaldas, van a saber de oficios. No quiero, no quiero que estén puñetas. Yo quiero que la seguridad que me van a estar cuidando, sepan de oficios. ¿Ok? Si quieren ganar un buen dinero conmigo. De mis guardaespaldas, tienes que saber de oficios. No quiero guardaespaldas puñetas, con todo respeto. Porque hay muchos guardaespaldas puñetas que solamente tienen la pistola. Oye, ayúdame a batir mezcla. Que yo no sepa, yo no sepa. Oye, aprende, aprende cómo batir mezcla. Aprende, partiste la madre. No, nomás andan a guardaespaldas con la pistola. Aprendan, compadre. Van a ver que su futuro presidente está batiendo mezcla, batiendo mezcla. Y los pelados así de guardaespaldas. Oye, compadre, ayúdame, compadre. Están viendo que me estoy desgastando aquí. Batiendo mezcla, ustedes cuidándome la espalda. Aparte, tienen que saber de oficios. ¿Cómo que no me van a hacer los pelados así con su linda así? Con las pistolas. ¿Y el pobre presidente qué? Partiéndose la madre. Batiendo mezcla para pavimentar una calle. Haciendo un puente. No, no, no. Yo quiero que los guardaespaldas sepan de oficios. ¿Ok? Así es fácil. Dice, aquí no es fácil ser presidente. Es mucho presupuesto a los que se ocupan. Yo no pienso en eso. Yo sé que como que el dinero se junta rápido, chicos. ¿Ok? Más con ayuda de los ciudadanos. Estoy a falta de aquí un año más. Las elecciones van a ser en julio del 2024. Aún falta, chicos. ¿Ok? Yo ahorita me preocupo más que nada para que la gente confíe en mí. Por eso dejé de bailar en bóxer. ¿Ok? Ya la gente se va a dar cuenta. Oye, Diego. Te vamos a... Abro una cuenta y te vamos a donar 100 pesos por persona. Si me donan 100 pesos por persona. 100 pesos por persona. La gente que tenga dinerito. Oye, Diego. Yo te regalo mil pesos para tu campaña. La gente me puede pagar mi campaña. Si la gente me quiere poner. Diego. Yo te regalo mil pesos para tu campaña. Con 100 personas que me regalen mil pesos de la campaña. ¿Cuánto es? A ver, mil pesos. Mil por diez son diez mil. En cien serían... Cien mil. Cien mil pesos en cien personas que me regalen mil pesos. Serían cien mil. Y hay muchos matamorenes que hasta me van a decir. Que me tenga pa... Te regalo cinco mil. Tenga pa... Te regalo diez mil para tu campaña. Y me van a soltar billetes porque la gente me va a querer. Ese plan lo voy a proponer en diciembre. Que ya tengo unos cincuenta mil. Cien mil seguidores en mi página. Chicos, si me quieren apoyar realmente para ser presidente de Matamoros. Recuerden que a mí no me patrocinan ningún partido. Ustedes me pueden patrocinar. Ya ganando les voy a pavimentar las calles. Dicen. Claro, Diego. Te voy a dar cinco mil. Te voy a dar diez mil. Te voy a dar cien pedo. Te voy a dar quinientos pedo tu tarjeta. Para que te pagas tu campaña. ¿Cómo vas a patro? Ya dijiste. Ya cogieron. Así voy a estar manejando todo eso. ¿Ok, chicos? Dije Jesús. Te vendo unos Redbook seminuevos. Dos puestas. Pero yo soy de número siete y medio. Soy de siete y medio. Soy de siete. Yo tengo el pie chiquito. ¿Ok? No tengo el pie grande. Tengo el pie chiquito. Pero tengo otra cosa grande. Nací con ese defecto. Checa bien. Mi pie está chiquito. Soy de número siete. Pero otras cosas están más grandes. Es normal. Claro, Diego. Bueno. Ahora sí. Dice aquí. Eso sí, bro. Échale ganas. Hay gente muy generosa. Aparte, caes bien. ¿Ya vieron, chicos? Es lo que me dicen los profes en la universidad, Diego. ¿Tienes dinero? Dije, eso lo de menos. Dios va a proveer. Dios va a poner en medio de la gente. Vamos a ponerle dinero a Diego en su tarjeta. De cien pesos. De diez pesos. Hay muchos que me van a quedar cinco mil. Una vez una persona me dio diez mil. Digo, tienes diez mil pesos, Diego. Para que te alivianes. Y con ese dinero, ayuda a la gente. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Yo ayudo. Lo que me dan. Si me dan quinientos, me dan mil. Téngalo. Esto, compro de despensa alguna cosa. Y yo ayudo a la gente, ¿ok? La gente ve así. Oye, Diego. Lo de diez mil que te regalé. Lo ocupaste en despensa para regalar. Claro, oye. Voy a confiar en ti, Diego. Y te voy a estar dando dinero, respaldando. Porque confío en ti que tú regalas las cosas. El dinero que uno te da lo ocupas para cosas buenas. No lo ocupas, sino para cosas malas. La gente confía. Me observa. Y es cierto. Llego tres años observándote. Y el dinero lo ocupas para hacer cosas buenas. ¿Para qué voy a echar mentiras? Dime una cosa, Santiago. Para el quien no es abogado. Primero dile a para el quien que aprenda de oficios. Y que estudie una carrera. Que no se dedique a vender flor en la esquina, en el semáforo. ¿Cómo va a ser presidente a alguien que vende flor en el semáforo? Primero que se ponga a estudiar. Una licenciatura. Que sea abogado. Hasta ofende a esa pobre periquín. Chinchero. Lo humillas bien gacho. Le das una bofetada con guantes blancos. Dile a periquín. Periquín, si quieres ser presidente, ponga a estudiar. Yo antes pensaba que ser presidente. Era nomás entrar sin carrera, sin beneficio. Pues te piden mínimo que seas abogado. Mínimo. Abogado o ingeniero. O que tengas una carrera. Claro, Diego. Para ser un presidente. O ser a lo mejor diputado. No, pero digo, tienes que tener tu carrera. ¿Cómo un drogadito que se droga y que se emborracha va a poder ser presidente? Si están viendo que está vendiendo en el semáforo. Y aparte, está rapeñando cerveza. Hay fotos y evidencias. De hecho, tengo un video donde salió. ¿Qué onda? ¿Cómo opina ser presidente? O sea, qué onda. Yo por eso decía, estudiar abogado. Y ya me recibo. Jaque mate. Para ser presidente o diputado o abogado. O diputado o regidor. Hay que tener carrera. ¿Ok? Carrera. Papelito habla. Bueno, chicos. Ya me ve la garganta. Dile aquí. Igual, soy del siete y medio perrío. Jesús Rodríguez, chinchero. Pero me dejes yo con mi tenis. A ver. ¿Son del siete y medio? Sí, que me dicen que son del siete y medio. A ver. Siete y medio. Redbox, siete y medio. Si alguien me piensa en regalar unos tenis que sean de siete y medio y que sean Redbox. Si no son Redbox, no los quiero. Quiero que sean unos Redbox originales como estos. Valorados en dos mil pesos. No es cierto, chicos. Yo hace. Yo hace. Si me vas a regalar unos tenis. Regálame lo que tú quieras. Lo que tengas que hay corazón. Y yo te los acepto. Yo me los pongo. Yo. Esos tenis yo los compré. Redbox. ¿Por qué? Porque esos sí me aguantan más. Una vez me compré unos doscientos pesos nuevos. Y se me rompieron las sueldas. O sea. Las cosas más caras te aguantan más. Es como mi celular. Mi celular es caro y ya llevo tres años con él. No se me ha descompuesto. Me compré un celular de cinco mil y se me descompuso. A los dos meses. Ahora sí. Dice aquí. Todos los presidentes roban. Ya no. Ya no. Ya no va a batallar periquín. Sí, cierto. Todos roban. Dice. La suela como. Como anda. Perrio, sí. La suela está como anda. Bueno. Ahora sí, chicos. A ver. Ya me despido. ¿Qué razón? A la máquina. Irrenguizupiña. Ya van a ser las dos de la mañana, chicos. Ya me despido, ¿ok? Ya me despido, neta. Ya me despido, ahora sí. Con mi lema. Te iba a regalar unas chancas para. Pues regálame nomás con que sean de siete y medio, ocho. Pero tú no robas. Yo no robo. A contrario. Yo doy de mi bolsa. El día que yo me comprometa. Por ejemplo. Yo dije que el día. El día que junte veinte mil, señor. En mi página esa. Que tenga veinte mil. Voy a regalar una televisión. Y si yo sé. Yo sé que a lo mejor. Chincherno. Tengo dinero. Y prometí regalar una televisión plasma. Ahora que tenga veinte mil seguidores. Este refi lo puedo vender. Vendo ese refi que era ahora. Y. Compra una tele. Igual. Gente. Llegando a veinte mil seguidores. Voy a regalar ese refi nuevo. Este refi nuevo. Chiquen bien. Estaba logrado en quince mil pesos. Quince mil. Si en esa página. Llegamos a tener veinte mil seguidores. Yo sé que lo voy a tener un mes. Dos meses. Voy a regalar ese refi. Tomo la evidencia. Chincherno. Ya la caí. Ya la regué. Ya la cajeté. Voy a regalar este refi. Marca Mave. Llegando a veinte mil seguidores. En esa página. Se los prometo. Y doy mi palabra. Ya voy para los dieciséis mil. Estoy teniendo cien seguidores nuevos por día. Hagan cuenta. Si me ayudan ustedes. A tener veinte mil seguidores. Voy a regalar este refi. Yo te ayudo a que tengas seguidor. Este refi nuevo. Lo voy a regalar. Teniendo veinte mil. En vez de una tele. Digo que en vez. ¿Qué prefieren chico? Que regale una televisión nueva plasma. O que regale este refi mejor nuevo. Si mañana vas a jalar. Hasta las tres. Y hasta las tres. Voy a andar trabajando allá en. En la playa. Sí chiquen bien. Voy a regalar este refi. Llegando a veinte mil seguidores. En mi página. Ya la regué. Ya la cagué. Ya hablé. Ni modo. Tengo que cumplir con hechos. A veinte mil. La página chiquen bien. Refrigerado China. Nuevo. Aquí tiene su etiqueta. Nuevecito. Refrigerador nuevo. Voy a estar rifando ese refi. Llegando a veinte mil seguidores. Estoy dando mi palabra chico. Les conviene. Que la gente me siga. Porque aparte hago cosas buenas. No robo. Al contrario. Estoy dispuesto a regalar. Algo que me está costando. Con su refi. Frente con un refi nuevo. Marca Mave. Miren chico. Voy a regalar este refi. Teniendo veinte mil seguidores. Ok. Veinte mil. Ya me comprometí. Es un refi llegando. Ok. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ya quedé en mi lleno. Me despido chicos. Juntos unidos por un mejor Matamoros. Un mejor Tamaulipas. Una mejor República Mexicana. Viendo hechos. No palabras. Con Jacob Chape agarrado de la mano. Voy a rifar a este refi. Teniendo veinte mil seguidores. Veinte mil. A ver si anda la cariñosa mañana. En el playón. Ok chicos. Adiós. Díganle a Periquín. Que estoy abogado. Que no sea una analfabeta. Que solamente anda vendiendo florecitas en la esquina. Soñando que va a ser presidente. Primero que sueñe. Que tenga alguna carrera. Por ejemplo. Yo ya cumplí la meta. Que este diciembre me recibo de abogado. Y voy a ser abogado. Y el siguiente requisito. Va a ser así. Entrarle con todo. Ya con título en la mano. A ser presidente. Ok. Primero que tenga carrera. No me llena. Pobre Periquín. Pobre Periquín en cuenta. Y ustedes están ahí. Dime Periquín. Dice Diego. Que primero estudias una carrera de abogado. Y ya después ya lo confrontas. Ok. Así de fácil. Así faltiza. Apúntame. No te hagas wey. Así cierto. Ya no voy a saber. ¿A qué voy a apuntar? Compártelos. Apunto. A ver. Vamos a apuntar a. LR Vázquez. L. R. Vázquez. O si ya te apunté. Ya me despido. Adiós.